La gran pantalla de Calamocha volverá a lucir distintos títulos de cine desde este fin de semana con una nueva cartelera. Aunque por lo general la temporada se iniciaba en noviembre, en esta ocasión ha sido necesario esperar al último mes del año. Las películas nos llegan, podemos traerlas aproximadamente entre 6 y 8 semanas desde el estreno en carteleras. ¿Qué nos pasaba si empezábamos en noviembre? Pues que no teníamos películas, podríamos decir. Porque las películas que empezábamos a ver en la tele y empezaban a sonarnos, porque estaban apareciendo en el Festival de San Sebastián, por ejemplo, eran películas que se estaban estrenando a finales de septiembre, principios de octubre o durante el mes de octubre. ¿Qué significa esto? Que en noviembre no podían venir todavía a Calamocha, pero sí en diciembre. Los dos últimos meses del pasado 2020 volvió el cine, pero con un nivel mínimo de público, que se acercaba hasta las instalaciones municipales. Para esta nueva campaña del séptimo arte lanzan el mensaje Vuelve al Cine para que haya una mayor asistencia. Que hubiera poco público no quiero decir que hubiera pocas personas, es que prácticamente de verdad era nada. Incluso sesiones con cero espectadores. Necesitamos que vuelvan los espectadores, que vuelvan aunque a lo mejor la película no sea la de sus sueños, pero es que hay lo que hay. Entonces tenemos un poco que hacer un poco el esfuerzo todos de apoyar este tipo de actividad para que la podamos mantener. Sí que me gustaría decir que es algo generalizado en el sector, no solamente en Calamocha. Constantemente estábamos viendo noticias en ese sentido. Quizá otras actividades sí que han conseguido reponerse y recuperarse a esta pandemia algo mejor, pero en el caso del cine y las salas de cine está costando mucho. Dentro de las modificaciones y cambios que ha supuesto la llegada de la pandemia, tanto el consistorio como la empresa, que se encargaba de la distribución de las películas, no han realizado la prórroga del acuerdo entre ambas. Justamente en este momento nos tocaba lanzarnos a una de estas prórrogas, pero ni a la empresa que se quedó con esa contratación le interesa, porque el coste de las películas con la pandemia se ha disparado, entonces ya no puede ofrecérnosla al precio en el que salió esa licitación y con la que esta empresa se hizo con el contrato, ni al ayuntamiento de Calamocha le interesa, porque no sabemos qué va a suceder, no sabemos cómo hacer la respuesta del público, ya tuvimos esa experiencia previa de dos meses en 2020, que como digo fue muy negativa, entonces pues tampoco es una cosa que en este momento nos interese mantener. Este cambio se notará en las distintas proyecciones que llegarán a partir de ahora. No tenemos ya la obligación, y no será así en principio, de hacer una programación fija de todas las semanas, adultos e infantil. Iremos viendo en función de otras actividades que pueda haber, de los títulos que nos ofrece el mercado y que puedan resultar más o menos atractivos, y como digo va a ser una probatina que diríamos, a ver cómo va todo evolucionando. Por eso si los espectadores observan que no hay una película todos los fines de semana de adultos e infantil, esto es normal. Para dar comienzo con las películas elegidas, para este mes de diciembre vuelve a encender el proyector el largometraje Dune. Arrancamos con una película de ciencia ficción, Dune, que aunque no sean aficionados al género, sí que les invito a todos a ver, porque es una película de las que hay que ver en el cine, en la gran pantalla. La experiencia no es lo mismo que verla en tu casa. Es una película pensada para la gran pantalla, y hay que ir a verla al cine y dejarse sorprender. Y además el director es, pues bueno, es un especial en este sentido. En el regreso para esta temporada de la nueva cartelera, se mantiene la prohibición de comer dentro de la sala, imperando el uso obligatorio de la mascarilla. Vemos que es de sentido común el mantener la mascarilla puesta en todo momento, y como digo, de momento en la sala de cine de Calamocha, no se va a permitir comer. Ya lo saben, mantener el servicio municipal de cine depende de todos, que por un importe de 4 euros se puede disfrutar del séptimo arte con títulos diferentes y elegidos para cubrir los gustos de todas las edades.